Vespucio 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 ¿Qué? Toma, que no era de momento Juana, a ver, Juana Buenas tardes, a ver ¿Por dónde dices que te mandé la foto? Por Grindel Yo pensaba que eras mucho más de Grindel Improvisa, no sé Mira, me puedes explicar ¿A quién coño es esta? Esa es la actriz, la novia de Vespucio Uy, me la imaginaba más guapa ¿No es Aurí? Aurí Re Dios, qué talento tiene este Juan de la cosa Igualito que los test que me hacía la psicóloga cuando iba a terapia Un, dos, tres Yo siempre veía lo mismo Un, dos, tres Timones y monstruos de mal Un, dos, tres Me diagnosticó un trastorno obsesivo compulsivo Un, dos, tres Un, dos, tres La muy pirada Obsesivo yo, eh Un, dos, tres Vea que hay almirante Vea que hay almirante Una por el que llevo hablando hace un tres Pero está entre lo que quiero tener Y lo que me da miedo de todo Ya, vamos, que usted tampoco se queda corta a decir de amantes, eh Soy egoísta, impaciente y un poco insegura Cometo errores Y pierdo el control Y a veces soy difícil de lidiar Puede que ahí esté su fallo Pero si un hombre No puede lidiar conmigo En mi peor momento Definitivamente No me merecerá el mejor ¡Cuántas opciones! Pues es que ahora mismo lo sé Ay, pues yo sí que lo sé Pero el estilo rancio no viene ¿Cómo decirlo sin ofender? Ponga Ponga clásico Bien Siguiente pregunta Si tengo hijos pongo los seis, Aurelia ¡Perdona! ¡Los seis! ¡Estás tan horta! ¡Mmm! ¡Peso, reina! ¡Ya me han reconocido! ¡Eh! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡A la enamorados punto! ¡Pero no veo a usted que está toda la nobleza metida! ¡Pero tú no! ¡Ahí! ¡Y sinciendo! ¡Pero si es que las otras páginas de contacto no funcionan igual de bien! ¡Ah! ¡Eso dicen todos! Disculpe ¿Sería usted tan amable de cambiarme la cita? Quiero decir, entrar yo a las seis Bueno, cosa que es imposible porque ya son las seis y media Pero... Básicamente, señora, lo que yo quiero decir Se resume básica... ¡Cróquete! Oye... ¡Croquetas! ¡Qué ricos! Entre el conflicto ser emocional Su consciente transicional confuso ¡Vamos! ¡Que intente matarle! En lo de que estaba confusa le doy la razón ¿Por qué no sabía si cometer hermanicidio, maridosilio o bolicidio? Mi mujer se llama... Gala Gala... Mi musa Gala... Mi amada Gala una santa por la que la aguanta Debería traerla también a consulta Viviendo como usted, seguro que lo necesita Mucho Mira, vaya, vaya Tiene de grato, eh ¡Ay! ¡Yo también me apunto con el nombre guapo! ¡Ay! ¡Ay, soy Juana! ¡Ay, a mi chiquillo! ¡Ay, no sé cómo se llama! ¡A ver, no! ¡Cantias! 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 ¡No, en el rostro! ¡No, en el rostro! ¡Qué asumiría! ¡Ola, en el reta! ¡Solo un poquito! ¡Cantias! Verde... ¿No te gustó?! ¡Suscríbete al canal!